La Comisión Nacional Anticorrupción cuestiona que Ecuador cierre el 2008-2018 sin haber recuperado el dinero robado por casos de corrupción, como ya lo han hecho otros países. Diego Cuenca nos tiene el informe. Tras dos años de haber estallado el escándalo de Odebrecht, algunos países de Latinoamérica han podido recuperar parte del dinero público que fue robado por funcionarios corruptos. Por ejemplo, entre el 2017 y 2018, Brasil recuperó 1.900 millones de dólares, Colombia 252 millones, Perú 6 millones, Panamá 59 millones, Estados Unidos 260 millones y República Dominicana 184 millones. Sin embargo, en Ecuador cerramos el 2018 y no se ha recuperado nada. Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, explica las razones. El Ecuador tiene ya bloqueados fondos en Suiza especialmente y en otros países, pero no podemos traer porque no hay las sentencias definitivas. La mayor parte de casos que tiene la corrupción están en la fiscalía, no han pasado de la primera etapa de la etapa de investigación previa. Según datos de la Comisión Nacional Anticorrupción, son 35 mil millones de dólares sustraídos en Ecuador debido a los casos de corrupción. De ese monto, más de 33 millones de dólares son coimas pagadas por Odebrecht. Y por eso, Henry Cucalón, de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, sostiene que el gobierno debería exigir una indemnización para recuperar lo robado. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, tiene que responder por la serie de contratos lesivos que operaron con una clara colusión para perjudicar los intereses del pueblo ecuatoriano. Y no va necesariamente relacionado con el monto de lo robado, de lo sustraído. Es muchísimo más porque es una reparación, una indemnización. Mientras que en la mesa legislativa están en trámites la Ley de Recuperación de Capitales y Ley Anticorrupción, que aún no han sido aprobadas para traer de vuelta los montos sustraídos. La función judicial no coordina con el Ejecutivo. Y este gobierno, el actual gobierno, ya tiene más de año y medio en donde las cosas tampoco han caminado. Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas calcula que cada año se roban 2.600 millones de dólares a través de la corrupción. Suma que equivale al más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Gracias por ver el video.